Una de las cosas que nos encontramos en la tienda a menudo es las ideas preconcebidas que trae la gente, como por ejemplo cuando van a comer pescado y te piden por favor que sea un blanco y cuando les ofreces un tinto muchas veces te miran con caras raras, pero realmente no tendría por qué ser así. Efectivamente, porque a veces tomamos platos de pescado bastante intensos y un blanco se nos quedaría un poco corto, entonces aquí tenemos una buena opción que es el trepal del Joseph Furasté. Es un vino que tiene un color, veo un poco peculiar, ¿no? Será por la variedad. Es una variedad singular de la conca del Barberá y es una variedad que podemos comparar un poco a la Pinot Noir francesa, muy fresca, muy elegante, con una muy buena fruta y muy aromática que podría ir muy bien con este tipo de platos de pescados e incluso con algunos arroces. Efectivamente, sí. Muy bien, pues esperemos que con estos consejos de yema la gente empieza a ser un poco más atrevida y a probar cosas nuevas.